Calle caliente lo hizo de corazón frío Y aunque él no quería que fuera así Se mete al infierno pa' poder salir de pobre El miedo solito dejó ir Crecido en calles humildes de Guadalajara El chaval van tranquilo pero la vida cambiaba Querido por la gente siempre fue buena persona Por culpa de las calles hizo el cambio de la historia Vergazos de la vida con hambre no hay pan en mesa Le dijo adiós a su madre Dios sabrá si un día regresa No quería pero se le dio El radio bien puesto se colgó Piensan que está fácil pero no Hoy está a cargo de un buen convoy Entre lo mal enredado sabe que mal va a acabar Que las horas trae contadas ahora toca disfrutar La vida lo ha llevado a donde está Ya no se puede escapar Dicen que trae conecte de alto mando No falta quien te quiera traicionar Pero aprende a navegar Ya he caminado mucho descalzo Nunca toco fácil pero todo para el frente Mucho mala paga se encuentra en este ambiente Colmillo afilado para andar por donde se anda El proceso es duro pero la paga lo ablanda Nunca me he rajado aquí estoy Vengo desde abajo y para arriba voy Puede la muerte me llegue hoy Por mi familia la vida doy Mal me vieron por la facha Pero aquí todo retacha Y la maestra que me dijo que no haría nada Y podría ser mi chacha Tengo cadenas de oro y que he cagado Antes no tenía plata Tengo feria pa' moverme y antes solamente podía andar a pata Hace tiempo me fue bien Hoy me sobran los de cien Con mi Dios estoy agradecido No fue en vano el que yo haya nacido La vida lo ha llevado a donde está Ya no se puede escapar Dicen que trae con este alto mando No falta quien te quiera traicionar Pero aprende a navegar Ya he caminado mucho descalzo